Oye, te quiero presentar a uno que tiene el vientre así como yo, de lavadero, más que el mío ya medio usadón. Tienes un vientrudo, pero un... ¿Cómo dicen los...? Un ropaplacito. Está bien vientruda. Él está en Mis Sueños Bailar y es Federico Díaz. ¿Cómo está Dulce? ¿Cómo estás? Venga, 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 suban, suban. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Acabas de terminar de ensayar de Mis Sueños Bailar. Acabo de terminar de ensayar y me dijiste, ¿sabes qué Federico? Queremos pasar la tarde contigo y yo dije... Qué buena idea tuvimos de venir aquí a ver este sunset. Ven a las montañas, se ha puesto todo naranja. Y estoy feliz, muy contento de estar aquí, acercándome un poco al público de En Vivo. Tiene alguien por ahí, no sé. ¿Se está ocupadito de corazón? No, ahorita estoy soltero y feliz y en busca de ese gran amor. Porque yo dije, en el 2013 voy a ser papá. Y faltan cinco meses. Necesitamos encontrar ya la candidata para reproducirlos, porque hay que dejar huella en esta vida, oye. En la intimidad, ¿qué es lo que te prende más? Me prende mucho con mi pareja generar una atmósfera, prender unas velas, descorchar un vino. Todo ese previo es el encanto de hacer el amor. Los besos, las caricias, sosorrar al oído, dulce. Y si crees que lo has conocido muy a fondo, no te despegues porque viene lo mejor. Yo no vi bien, ¿eh? Yo no vi bien. ¿Qué es eso? Así nomás. Mira, y yo no me afeito el pecho, ¿eh? Más adelante lo vas a ver perfectamente bien. Sí, uy, chiquito. Ya lo sabe, este 12 de septiembre arranca Mi Sueño es Bailar. Solamente aquí en Estrella TV, un gran elenco. Ese gran jurado encabezado. Por el número uno, Andrés García. ¿Quién más? Ah, pues va a estar con nosotros también Félix Greco. Y la hermosísima, ¿qué digo? La señora Elegancia. Ajá. Rebeca de Alba. Ay, la mamá. Gracias por poder contar con ellos para esta temporada. Y además con todos los participantes que van a hacer de esto una gala extraordinaria o cada una de las galas algo extraordinario. Y lo mejor es que podemos cumplir sus sueños.